Se refería a Cristina con el acuerdo, que te cambie el voto. Que la puso tan nerviosa Cristina cuando Cristina vio que venía un acuerdo con el tema de los fondos de las universidades y ella lo sabe muy bien porque ella manejó también, cuando fue presidenta, manejó con el presupuesto de las universidades, muchos cierres del presupuesto. Miley acuerda con las universidades y Cristina Kirchner arde de la bronca. Esto que van a escuchar es tremendo, se pudre todo en el kirchnerismo. No querían que Miley acuerde, querían que siguiera el conflicto. O sea, desde la perspectiva de Cristina, ¿cómo iba a ser que las universidades públicas estén acordando con un gobierno de derecha? Pero bueno, acaban de acordar. Encima, les sube el presupuesto. Tema universidades, brevemente. Hay novedades y hoy va a haber más. Hubo novedades, perdón. Y hoy va a haber más en el tema del acuerdo con las universidades por los fondos. Esto destraba, ¿por qué es importante? Bueno, en primer lugar, por el tema del funcionamiento de las universidades y el reclamo que había de fondo. Pero en segundo término, Antonio, porque te está destrabando y en una manera muy importante la votación de la ley bases en el Senado y sobre todo la votación en particular de los artículos. Sobre todo por el voto radical, que es el que venía atrás de esta demanda. Esto es a lo que se refería a Cristina con el acuerdo, que te cambia el voto. Que la puso tan nerviosa Cristina cuando Cristina vio que venía a un acuerdo con el tema de las fondos de las universidades. Y ella lo sabe muy bien porque ella manejó también, cuando fue presidenta, manejó con el presupuesto de las universidades muchos cierres del presupuesto nacional. Esto que no se haga inocente nadie, porque apretar a las universidades hasta último momento y arreglar a último momento el presupuesto universitario, corrigió muchos votos de presupuestos nacionales durante muchos años. Está pasando ahora, bueno, gracias a Dios se arregló. Hay un 270% de incremento del presupuesto universitario del presupuesto anterior con relación a la ejecución de este. Que vos me decís, para esto ya lo sabíamos. Sí, se había acordado con la UBA, pero que daba todavía por arreglar la interna de cómo se aplicaba. O sea, ese incremento al resto de las universidades nacionales, cómo se distribuían los fondos y para qué te permitían utilizar el incremento. Es decir, la derivación de aportes iba para costos operativos y si había cuestionamientos sobre el tema. Un tema muy complicado en las universidades nacionales que son los salarios, que ocupan un porcentaje enorme de toda esta plata. Ayer hubo un acuerdo, esta parte de la negociación le corresponde a Petovelo, porque el área está adentro de su ministerio. Hubo un acuerdo, los rectores que estaban representando a las universidades dijeron ayer que prácticamente creían que con esto estaba cerrado. Hoy se reúne el consejo interuniversitario y se baja el acuerdo. Estaría solucionado con lo que viene ahora con la ley bases. Te destraba una parte importante de algunos temas de la ley bases. Muy bien. Bueno, tremendo cómo Cristina se tiene que comer la bronca una vez más. Es una vergüenza lo que está pasando. Como escuchábamos, primero la noticia buena, el gobierno logró llegar a un acuerdo con las universidades nacionales. Y por esto, ahora dentro del kirchnerismo se pudre todo. O sea, a la jefa de la banda no le va a caer para nada bien esta noticia. Recordemos que cuando se empezó a hablar de un posible acuerdo con la UBA, Cristina saltó con todo. De hecho, lo escuchábamos, va a aparecer en ex de nuevo hablando seguramente en las próximas horas. O sea, claramente se quejó y se largó a llorar públicamente. Porque, ¿cómo las universidades van a estar de acuerdo? ¿Cómo van a cerrar, a acordar con un gobierno de derecha, como es mi ley? No puede ser. Tienen que luchar, tienen que estar en contra. Pero no, listo, ya está acordado, les dieron la planta y listo, ya está. Ahora se va a tener que tragar la bronca entera. Yo no puedo creer las cosas que pasan en el país. Pero bueno, volvamos a la noticia que es la importante, que es lo bueno, que es que se haya logrado este acuerdo, claramente. Porque parecía como que se iba a ir todo de las manos, se hicieron marchas, todo. Bueno, escuchen. Suben 270% los fondos de universidades para funcionar. Formarán además una comisión para el presupuesto 2025 y harán obras. Además, como mostré en su momento, cuando explotó todo este lío, este tema con las universidades, lo que pedía el gobierno como prioridad absoluta era auditar. No es que no querían darles plata, eliminar las universidades públicas, que los pobres no puedan acceder. Todas esas tonterías que decía el kirchnerismo, no. Lo que estaban pidiendo era auditar. Que se sepa bien en qué se usaba la plata. No es algo muy difícil de comprender. No es algo que tampoco esté alejado de la realidad de lo que se hace en cualquier otro país normal. Saber en qué se gasta la plata. Pero se pusieron como locos, saltaron con los tapones de punta, porque no querían decir qué se hacía con la plata. Bueno, se acordó que ahora entonces se empiecen a auditar a cambio de esta suba de presupuesto. Y acá podemos ver en esta noticia que dice, por ejemplo, Más fondos y más planificación fueron suficientes para que el gobierno y las universidades nacionales llegaran a un acuerdo. Tras meses de enfrentamientos que incluyeron una marcha federal más multitudinaria en contra de la administración de mi ley. Ayer el secretario de Educación confirmó a los rectores que integran el Consejo Universitario Nacional, el SIN, que tendrán un 270% de aumento en la partida para gastos de funcionamiento. La misma actualización que había logrado hace 15 días la Universidad de Buenos Aires, la UBA. O sea, lo que faltaba obviamente era presupuesto, eso es un hecho, pero saltaron por otras razones. Y ahora, como decía antes, que se esté acordando, para Cristina es un maldazo de agua fría. No era lo que quería, a ella le servía el conflicto. Incluso llegué a leer en comentarios en EX, en Twitter, kirchneristas diciendo, cuando fue lo de la marcha, que verdaderamente fue multitudinaria, listo, se acabó el gobierno de mi ley, ya está. Ahora, no pudieron los piqueteros, vamos a poder nosotros los universitarios, no sé qué. Listo, ya acordaron, se acabó. O sea, no va a haber que pelear nada, luchar nada. O sea, ninguno se va a tener que hacer el Che Guevara. No, van a poder estar ahí en la universidad, tranquilos. Eso no quita igual. Y que de hecho voy a armar un video de eso, el adoctrinamiento, de paso hablo de eso, el adoctrinamiento brutal que hay en la universidad. El día de ayer me puse a chequear algunos mensajes viejos en las redes. La cantidad de gente que me escribe, de pibes que están estudiando, denunciando el adoctrinamiento brutal que hay. Brutal, con fotos, de hecho se había visto viral hace poco, unos muñecos que habían hecho muy bizarros y desagradables, fotos de Millet, todas pancartas de Che Guevara, de la ultraizquierda, del kirchnerismo, fotos de Néstor. Eso también me parece que tendrían que haberlo puesto en la balanza. Está bien, les damos la plata, pero saudita y fuera todo el adoctrinamiento. Fuera. Adoctrinamiento, afuera. Profesores que, pero me han mandado videos, audios, por eso digo, tengo que hacer un video, pero tengo un montón de información de cosas que me han enviado, que es realmente asquerosa. Profesores adoctrinando. Por eso también es que Cristina ahora va a arder de bronca, porque sabe, sabe que ahora que acordaron, se les cae también el relato, como que era, no, esta derecha neoliberal que viene a erradicar, a sacarnos la universidad pública, ¿no? Al revés, te subió casi un 300% el presupuesto. Va a dar más presupuesto. Úsenlo bien ahora, audítenlo, úsenlo bien. ¿Cuál es el argumento ahora? ¿Se te cae el argumento? No, la motosierra de mi ley contra las universidades públicas, ¿no? Ya está. Acordaron, te dio el presupuesto. Ahora, ¿cuál es el argumento? No hay. Se cae el argumento. Entonces, esta fantasía de que los jóvenes idealistas de las universidades van a tumbar a mi ley, no, no, van a ir a estudiar, que es para lo que deberían estar ahí. Se acabó esta joda. Así que, bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, qué creen que pase con las universidades y cómo creen que va a recibir esta noticia, a Cristina. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate con votos hasta la próxima. Chau.